que hacía Roma para tener una audiencia con el Papa Pablo V y con el rey Felipe III. Sin embargo, estas relaciones que se estaban llevando entre Japón y España, se estaba buscando el permiso de la libre, pues, el libre tránsito de los trailes en el Japón, por lo que por no ser una nación propiamente cristiana, pues se les estaba dando una persecución, por lo que hasta el 124 fue el fin de esta relación. Se cerraron las fronteras de Japón, ya no hubo más, pues, intercambio comercial entre Nueva España, entre España y Japón. Posteriormente, para ya, pues, entablar una relación más estrecha y más sólida, fue hasta el México independiente. Es Porfirio Díaz. Se llevó a cabo una colonia japonesa en Chiapas, la primera colonia. Esta se fundó en mayo de 1897 en Escuintla, Chiapas. Principalmente buscaba plantar el café, pues, sin embargo, fue un rotundo fracaso. No se pudo plantar nada de lo que preveían, a pesar de que se habían hecho estudios anteriores para ver si la tierra era buena, era viable hacer esta colonia. Los estudios decían que se podían, pero, pues, las cosas fueron muy diferentes y llegó al fracaso de esta colonia, lo que permitió que se siguieran los extremidades japoneses llegando a México. fue esta cooperativa, la Nichibuko Kyoko Gaicha, de tierra, y la trabajaron. Pues, fue que más migrantes llegaron y, pues, se pudieron asentar acá en México. Lo principal que se buscaba con la llegada de los japoneses o de extranjeros durante el mandato de Porfirio Díaz fue el poblar estas tierras que estaban vacías o desprovistas de trabajo. Se estaba buscando que llegaran migrantes para trabajarlas, hacer que ser la economía, la agricultura, y poder sacar adelante estas tierras. También por parte de Japón se estaban buscando estas migraciones hacia otros lados porque la población ya se estaba saliendo de control, eran muchas las personas que estaban viviendo en el Japón. El gobierno no se podía dar el mantenimiento de la población, de la vivienda, de la comida, por lo que se estaban buscando otras tierras para los japoneses. Este personaje que está aquí, a la edad, se permitió esta migración de japoneses hacia México. En 1917, el ingreso de japoneses a México fue de... y pues posteriormente en la posguerra fue el técnico japonés, o sea los que venían con las maquilas, por ejemplo, la Mitsubishi, Nissan y Toyota, entre otras. Según la historiadora Ote Mishima, el total de japoneses que ingresó al país durante 1890, a 1960 fue de... 14.775 oscuros. Esta relación de Japón y México fue durante la Segunda Guerra Mundial, en el que los japoneses fueron concentrados en... en pues campos, en Guadalajara y en el DF, pues para tenerlos vigilados, que no fueran a hacer algo que las autoridades no quisieran que pasara. Esta imagen de abajo, en la izquierda, es una de las... de las primeras gentes que llegaron a la pelunidad en un mototaque aquí. Los japoneses en Chihuahua, no es que estaban yéndose de... de las tierras del sur. Lo que buscaban era pasar a Estados Unidos, principalmente nunca quisieron quedarse en... en México o en Chihuahua, siempre buscaban pasar a Estados Unidos. Lo que se les impidió fue el Acuerdo de Caballeros en 1907, firmado entre Japón y Estados Unidos. En este tratado, pues, se restringió en gran medida la... la entrada de japoneses a Estados Unidos, por lo que varios de ellos, pues, se quedaron en estas ciudades fronterizas, en Chihuahua, en Chihuahua, en Nueva California, es uno de los más importantes lugares en los que se han quedado y los japoneses hicieron vida en estas ciudades. Entonces, estas fotos de abajo son dos de las familias que he podido con la familia Miyamoto. José Miyamoto fue hijo de Eiyu Miyamoto, que después se tomó su nombre a Jesús. Él trabajó en las minas y posteriormente puso comercios. El de la derecha es Churicín Comaba. Él fue este comerciante y sus hijos pusieron una fábrica de químicos que posteriormente iré o poder hablar del trabajo. Los que ponen esto es en Chihuahua y las fuentes para su estudio. Yo, principalmente, ha sido el censo, en este caso, el censo de 930, algo que me ayuda para poder, pues, interpretar y estudiar la realidad de los japoneses. Es la prosopografía. De ella me puedo ver las trayectorias de vida de estas personas, su vida como sujeto en su colectivo social, así como también su cultura. Así también puedo entender la época, los oficios o los roles en los que se encontraban estas personas. Así también las influencias que tenían en estos lugares, en este caso, en Cusibiriachi, en Chihuahua. Lo que puedo sacar de estos censos es su nombre, su edad, a qué se dedicaba, si era empleado, era comerciante, incluso hasta su religión. En este caso, los tres fueron budistas, pero otros que he checado, profesaban principalmente la religión católica y ya desde Japón. Otro que me ha servido, en este caso, pues, en los archivos digitales, es el correo de Chihuahua. Aquí, pues, encontré a dos japoneses, a Tokura y a Chima. Ambos trabajaron en las minas. Ambos fueron boxeadores. Y Chima, al japonés Chima se le consideró un héroe de la guerra ruso-japonesa. Esta es otra de las formas que me ayudan a poder estudiar a los japoneses en Chihuahua. Los archivos del Ancestry, pues, investigación truncada ahora por la pandemia y no puede ir tan seguido los archivos. En este caso, es un acta de defunción de Toyo Katanabe de 1909. En estas actas me dicen con quién estaban, si estaban solos, quién lo informó. En este caso, fue un varón también japonés. Eso viene en la siguiente hoja, que no la puse. Pero este es un ejemplo de también las actas que me ayudan a la investigación. En el archivo municipal, he podido encontrar varios. En este caso, es el prisionero para extranjeros. Aquí me dice su nombre, de dónde llegaron, a qué se dedicaba, si estaba casado, si tenían hijos. Y también incluso a veces viene el nombre de la persona con quienes estaban casados. Y eso, si lo sigo y lo busco también en Ancestry, también me da más información de estas personas. En este caso, fue en Chihuahua en 1938. Y este es José Ayachi, la persona que aparece aquí. También en el municipal, esta es una lista de los japoneses que estaban registrados en Chihuahua en el momento de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se pedía que todos los extranjeros que fueran, pues, provenientes de las potencias del eje, pues, fueran registrados y se pidiera una lista de su nombre y su vivienda para cualquier caso que se pudiera dar y para, pues, tenerlos vigilados. Este es un ejemplo, hay más. Pero aquí puedo sacar a los Aricado, que siguen aquí en Chihuahua. Tienen un comercio de hierbas y son personas que puedo buscar para algo que les voy a contar más adelante. También aquí pueden sacar varios, por ejemplo, los Nakamura, que también siguen aquí. Y otros más, José Ayachi también y sus familiares. En el archivo histórico del Supremo Tribunal de Justicia, he encontrado tres casos. En este, aquí les pongo dos. El, 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 el de la izquierda es José Ayachi. Aquí se le estaba demandando porque no, no cumplió con el pago de, de las mensualidades de una renta de dos casas, por lo que se le estaba demandando y se le estaba, pues, exigiendo el pago de, de, de sus retrasos. Más adelante, en este mismo documento, salen los propones en el, en los que ya se efectúa el, 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 el pago y se le quita esta, esta demanda. A la derecha es el caso de Ik, 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 Neison, Nakamura. Aquí él es el que demanda a uno de sus socios con los que estaba trabajando Vendían muebles, una de las personas se quiso ir con los muebles de ambos Por lo que puso la demanda Y se sigue el caso más adelante en el que logran protetar a la persona Y para rescatar estos muebles Las actividades principalmente fueron comerciantes Les comentaba eso Un ejemplo es esta foto de aquí Lleva el título de hombre junto al florero Aquí esta persona puso una panadería junto con otros japoneses Aquí es interesante que digan otros japoneses Porque quiere decir que hubo más en este lugar En este caso fue en Ciudad Guerrero Por lo que también me puedo dar una semullida por ahí Para seguir investigando esos casos Otro ejemplo es esta pareja Ellos tenían un hotel también en Ciudad Guerrero En Hotel Miñaca Los dos eran propietarios de ese lugar Y otra de los que es muy interesante para poder hacer este trabajo Esta investigación es la historia oral Les comenté que he podido contactar con dos familias Gracias a ese contacto pude obtener estas fotos Y un poco de información Antes de poder hacer las entrevistas Por ejemplo, a qué se dedicaba También me dijo que sus hermanas llegaron posteriormente a que él llegara Se quedaron aquí, hicieron vida aquí Pusieron la fábrica que les comenté Los hijos de Geno Sincomaba Es algo también interesante Porque las mismas familias Pues interesan por su historia Por su trayecto desde Japón hasta Chihuahua Y cómo es que se llevó a cabo este arraigo En esta tierra pues diferente A los planes que ellos tenían hechos Para cruzar a Estados Unidos La familia Miyamoto también Ahorita los hijos de José Miyamoto Tienen una tienda de jabarrotes Tienen una carnicería Y una de sus hijas es dentista Por lo que también ellos tienen sus cartas Tienen cartas del que fue el padre de José Tienen su diario y pues más fotos Algo que también me ayudan a poder Construir este contexto Y esta investigación Un poco escrito acerca de ellos académicamente Oye, disculpa Nomás para avisar Último minuto Gracias Se corta, se corta Otra vez, perdón Ah, perdón Para avisar que ya nos queda un minuto Ok, soles, gracias Ya por último Las características Pues es que no pudieron casar a Estados Unidos Varios se casaron aquí en Chihuahua Fueron comerciantes Eran católicos ya Desde Japón Por lo que no tuvieron nada que hacer Pues convertirse de religión Aquí en Chihuahua Y sus hijos Varios si pudieron cruzar La frontera Otros se quedaron Otros si 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 pudieron cruzar Por último Este es mi Un poco de la De lo Que he podido Percavar Y los archivos En los que he podido Consultar Y eso Sería todo Gracias Gracias Muchas gracias Agradecemos su participación Ahora pasaremos con Nuestra compañera Adriana Mata Con su ponencia Del campo a la ciudad Mujeres migrantes Trabajadoras De la maquila En Chihuahua Bueno Buenas tardes En esta ocasión Voy a apagar la cámara Para que no se extrave Tanto la presentación Y Ahí les comparto La pantalla Bueno Ahí se alcanza a ver Aún no No Listo Ya se alcanza a ver Bueno Este Este En esta ocasión Les voy a presentar Un avance De tesis Que se titula Del campo a la ciudad Las mujeres migrantes Trabajadoras de maquila En la ciudad En la ciudad De Chihuahua En el periodo Del 90 Al 99 Y Este Bueno Los principales Objetivos De De la De la presente Investigación Del avance De tesis Pues es documentar Ay Creo que se puso Negro ¿No? Algo así Sí Se Se Trabó Al parecer Ay ¿Quién sabe Qué se puso? Ah Es que se puso Diferente Bueno Para no perder Tiempo Con Lo de la presentación Bueno Aquí Les voy a Estar No Les voy a Demover Mucho Porque se Traba Es Pues como les decía Documentar Los cambios Económicos Y sociales Que tuvieron 10 mujeres Migrantes Chihuahuenses De los alrededores De la capital Del estado Con su incorporación Y permanencia En la industria Maquiladora Despertación Y Este Bueno En esta ocasión De la ponencia Les voy a Hablar un poco De la metodología De la historia oral Que he realizado Y Y Del análisis De perspectiva De género También cuenta Esta presente Investigación Y Otro De los De los Principales Objetivos De la investigación Es describir De manera Muy general Una de las Causas De migración Por parte Por parte Del gobierno Mexicano Que fue El abandono Al campo Y Bueno ¿Cómo seleccioné Estas Estas entrevistas? Primero Lo justifica Bueno El interés Por este periodo Es que Las Las mujeres Migrantes Están Se encuentran En este periodo Entre Entre 18 Y 20 años De edad Entonces Por eso Se encuentran Con un perfil Deseable De acuerdo A varios autores Para incorporarse A la industria Maquiladora De exportación De tipo electrónico Que a pesar De los problemas Que surgían En el 90 Con el desarrollo De la industria Maquiladora En el norte De México Especialmente En la capital De Chihuahua Pues sí existía Pues una demanda Importante Acertarles Bueno ¿Cómo se seleccionan Las entrevistas? Primero Pues el interés Por el tema Se dio Gracias a la realización De un árbol Genealógico En el quinto semestre Después Me pude dar cuenta De que esta migración Pues era muy común ¿No? Y realizando La técnica De la bola De nieve Me fui dando Cuenta De que una persona Me llevaba a otra Entonces Gracias a esto Pues la mayoría De entrevistados Son amigos O familiares De las vecinas O de las amigas O de las mismas vecinas O de las mismas amigas Y pues En su mayoría Provienen De ejidos lejanos A la capital Y aquí les pongo Tres ejemplos Por el tiempo Que es Loma Blanca Pues de Ciudad Juárez San José del Sito Perteneciente A la localidad De Cepegó Y al Dama Chihuahua Bueno ¿Cuántas entrevistas Se ha realizado? Pues debido a la pandemia Las entrevistas Se realizaron De manera Telefónica Porque las mujeres Entrevistadas Pues se encuentran Categorizadas Como Población vulnerable Entonces Estas entrevistas Pues fueron Así Porque algunas Entrevistadas No cuentan Con No cuentan Con ¿Cómo se llama? Con Con Alguna conexión Internet Y otras No saben utilizar Diferentes Pataformas digitales Para realizar Reuniones virtuales Y el rango De las personas De las mujeres Entrevistadas En esta ocasión Pues es de Mínimo De 50 A los 60 años Y por eso Pues entran Están categorizadas Como población vulnerable Bueno Otras Les voy a Mostrar Algunos de los temas Más importantes Que he encontrado En estas entrevistas Uno de los temas Es Pues su mudanza ¿No? Cómo era su mudanza Sus familiares En la capital Y su preferencia Por el campo O sus principales Diferencias del campo Y la ciudad Y cómo se adaptaron A ellas Bueno Otro de los principales Temas Aquí nada más Les voy a mostrar Como tres Tres ejemplos De las entrevistas Pues también Por el tiempo Y otros De los principales Temas Todos los temas Pues están Basados en su Propia experiencia De estas mujeres Migrantes Y pues uno De los temas Más relevantes Son los nuevos servicios Y cómo se Y su relación Con la tecnología Sus redes de familiares De migración Para instruirse En un nuevo lugar Diferente También Cómo recibir Propios Apoyos Recibir Propios Interesos Y no No empiezan A depender De nadie Económicamente De nadie Y cómo se instalan En la vida pública A través de la diversión O el trabajo Y empiezan A realizar Prácticas Desconocidas Como Cosas que no hacían En el campo Habitualmente Y también Cómo se modifica Su moral Que será Diferente La forma De pensar En el campo Que en la ciudad Y luego también La reducción De apoyos Que se contrasta Con una de las causas De migración Por falta De apoyo Al campo Bueno aquí Bueno aquí Les voy a mostrar Uno de los temas Que es la Pues la reducción Del apoyo Al campo El campo Supuestamente Se dejó De apoyar En el 94 Con la crisis De error De diciembre Que se provocó En el gobierno De Carlos De Carlos Salinas De Gortari Que fue En el periodo Del 88 Del 94 Y provocó Una disminución Del presupuesto Entonces ya no se Apoyaba la agricultura Local ni nacional Solo se podía apoyar A la agricultura Que exportaba Sus productos Fuera del país Entonces se les reduce Los apoyos Que supuestamente Había O los que no tienen Los que no tienen Reducción de apoyos También Se Los que no tienen Reducción de apoyos También se También Los que no los apoyaban Los dejan de apoyar Y los que no Tampoco Entonces Esta crisis Continúa Con el gobierno De Ernesto De Zedillo Pero En el 94 Del 2000 Pero antes Pues me he encontrado Periódicos Del año Del 90 Como este Que se muestra Aquí A continuación Donde dice Que desde Este periodo Del 90 Pues el campo Estaba totalmente Abandonado Y era un proyecto Impostergable Y no tenía Y se tenía que apoyar Pues de una manera Rápida Porque si no Eh Se podría Depender también De la agricultura De De los De los De los propios De los propios Extranjeros Bueno Otro de los ejemplos Eh Otro de 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 los temas Pues son los nuevos servicios Y la tecnología Y pues me he encontrado Como estas mujeres migrantes Se adaptan A A A Estos Se podría decir Electrodomésticos Por decirles Voy a hablar Eh Abro cita De como De como De su relación Con la licuadora Dice El otro Eh Para mí La La primera vez Que lo utilicé Fue algo muy raro Porque estaba acostumbrada A moler en el molcajete Pero Eh Yo molía las cosas En la licuadora Y me reducí Y Gracias a que A que la empecé A utilizar Pues reducí Al tiempo De cocinar Y pues me benefició Mucho Bueno aquí la entrevistada Explica como Como su relación Con la licuadora Pues le permitió De alguna manera Adorarse mucho más tiempo Eh Simplemente para realizar Otras funciones Y Y O como ir a trabajar O otras cosas Y También Aquí Les voy a Les voy a leer Otro de los De los De otro de los temas De Que me pareció importante De los temas Que salen en la entrevista Una de las redes De migración Por Este Abrocita dice Gracias Gracias a mi hermana Recuerdo que Gracias a mi hermana Y a mi cuñado Que nos ayudaban Con todo Este Por No nos regresamos A elegido Ya que si no fuera De esta manera Eh Yo Seguiría viviendo allá Y pero allá No había futuro Bueno aquí Podemos observar Como Las redes de migración Y como Que una persona Que otra persona Estuviera Otro familiar En la ciudad Pues era muy importante Para estas mujeres Porque si no Pues no No habría sido posible Su migración Hacia Hacia la ciudad Con instalarse Totalmente Bueno Este El perfil De las mujeres Migrantes Es El perfil En su mayoría De estas mujeres Migrantes Pues son solteras Provienen de los Alredores de la capital De Chihuahua A la capital En muy pocos casos Concluyen con sus estudios Básicos Y hablamos con estudios Básicos En el periodo Del 90 Pues la primaria Y la secundaria Una ni siquiera Pues terminada Secundaria Y otra Son jóvenes Que tienen Entre 18 y 30 años Cuando realizan Su migración Y provienen De ejidos Que son Que están Totalmente En el olvido O sea No tienen Acceso A ningún Tipo de servicio A agua A ningún Pues sí A ningún A ningún Contacto Con la tecnología A pesar Del desarrollo Pues que existió En el 90 En las ciudades En las grandes ciudades En las que ya se contaba Con drenaje Con luz eléctrica Y pues En algunas casas Con televisión Bueno Todas estas mujeres Tienen en común Que realizan Una migración local Debido a que su Economía Pues no les permite Migrar a un lugar Más lejano Esto quiere decir Que ellas Pues Hay unos Hay unos Casos En que las mujeres Pues sí Quieren migrar A lo que vendría Haciendo Pues Más lejos del país Por decir A cruzar a Estados Unidos Pero pues su economía Pues realmente No se los permitía Porque ni siquiera Pues recibían Ya un apoyo De 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 sus De sus De sus Familiares De De los que Se encontraban Allí mismo En el campo Porque ya habían Perdido Todas las Todos los apoyos Por parte del gobierno Y También había Las condiciones Climatológicas Pues no les permitía No les permitía No les permitía Este Migrar a un lugar Más lejano Bueno Bueno También Las redes Familiares Tienen En común Para establecerse En un nuevo Domicilio Y También su Autonomía Económica Cambió Totalmente Porque ya Podrían Vender su fuerza De trabajo En las ciudades A diferencia Del campo Que a las Algunas Ocasiones No se les pagaba Por su No se les pagaba Por su Migración Bueno También Otra de las cosas Que trato En este avance En este En el primer capítulo Y que les voy Que les estoy mostrando En este avance Es que significó Para ellas Su experiencia Con la migración Bueno Algunas cuentan Que su mayoría Pues fue positiva Porque a diferencia Del campo Pues la ciudad Les ofrecía Nuevos servicios Como electricidad Televisión Y otros servicios Públicos Como la Las ambulancias Este El acceso Al seguro Al INSS Que antes Pues no No tenían La mayoría Pues iba Con curanderas O Simplemente Cada año O Cuando se ponían Muy graves Acudían Al seguro A la ciudad Y bueno A pesar de que La ciudad Les otorgara Otras Otras alternativas Como En cuestiones De arte De cultura Y de diversión O de ocio Pues Unas Unas preferían Existen casos De mujeres Que prefieren Un lugar Más tranquilo Que es el campo Para encontrar Una Porque Porque el campo Pues les permitió Una relajación física Y mental Bueno Y entonces Este 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 No sé Si ya no me Queda tiempo O todavía Bueno Todavía tenemos Unos minutos Ah sí Bueno Como pendientes De la investigación Pues todavía Son Algunos Porque Pues es un tema Muy amplio Que Que si da Para más Y Y también Es como Poco Poco estudiado ¿No? Bueno A pesar de que Existen muchos Revisando la Historiografía De este tema Pues sí Existen muchos Estudios Pero de Chihuahua Casi De la capital No O sea Siempre se concentran En Ciudad Juárez O en Tijuana O en Sonora En el norte de México Porque casi En el sur Pues no No se concentran No existen casi Estudios de este tipo Porque la Pues la industria Maquiladora Pues llegó muy tarde A la A las A las ciudades Del sur Del país Entonces pues sí Sí existen Bastantes historiografías Del norte de México Pero tampoco De la capital Pues no se Se concentran En Ciudad Juárez También Es uno de los Pues uno de los Motivos por los que Se realiza La presente investigación Y bueno Como pendientes Pues Queda documentar Este acercamiento A profundidad Con estos Electrodomésticos Y cómo estos Cambian su forma De pensar O su manera De ver En torno A toda la Que la rodeaba También puede Describir Algunas de las Instalaciones Exteriores Interiores De De las Industrias Maquiladoras Y cómo Contaban con Un equipo Y si contaban Con un equipo De trabajo Perteniente O no Y también Algunas de las Prestaciones Y servicios Que si funcionaban De acuerdo A sus necesidades Y también Se pretende Documentar Cómo operaban Cuáles eran Sus operaciones Básicas Y cómo era Su papel Pues dentro De las fábricas Que en este caso Pues serían Dos fábricas Las que se Pretenden Documentar Para Sí pues También por el Tiempo de la Realización De la tesis Bueno Como consideraciones Finales Pues en su mayoría De las mujeres Tuvieron una experiencia Positiva Aunque también Tuvieron Hubo algunos casos Que su experiencia Pues fue negativa ¿No? Con la migración Y pues En el caso De que las mujeres Fue su experiencia Con la migración Positiva Pues ahorraron Más tiempo Gracias a la adaptación A estos servicios De electricidad Y de Electrodomésticos Y también Al uso De Y la implementación De la tecnología También Pues cambia Totalmente Su Su forma Su forma De ver la vida Y su calidad De vida Gracias a que Pudieron vender Su fuerza de trabajo En primer lugar Pues estas mujeres Se emplearon Como sirvientas Como primer empleo Y luego después Como segundo Se fueron como Operadoras de producción Y luego después En algunos casos Fue su último empleo Y pues ya Para terminar Pues en conclusión Eran mujeres migrantes Trabajando en maquiladoras Llamadas De segunda generación Que eso Pues De segunda generación Yo les Lo explicaré En el En el segundo Capítulo De 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 mi Tesis Y luego Pues ya aquí Está la Bibliografía Y ya eso sería Todo de mi parte Muchas gracias Muchas gracias Agradecemos la participación De nuestra compañera Adriana Mata Ahora Pasaremos A escuchar A nuestro compañero Kevin Erives Con su tema Por qué quedarse En Chihuahua Un análisis Un análisis Sobre la migración Y el arraigo ¿Qué tal? Bueno Muchas gracias Déjame Comparto la pantalla A ver si se ve Me avisan Ya se ve Ok Bueno pues yo le cambié El nombre Este poquito después De que hicieron El anuncio oficial Y le puse Yo creo que el título Un poquito más atractivo De los norteños Que se quedaron Al sur Y un análisis Sobre el arraigo De la migración La pregunta Problema que pretendo Resolver aquí Es por qué Los habitantes De la ciudad De Chihuahua Deciden no migrar A los Estados Unidos Los economistas Neoclásicos Aseveran Que los países Que tienen Mayor cantidad De habitantes En función De su capital Tienden a expulsar Emigrantes A países Que tienen Un mayor capital En función De sus habitantes Bajo esta lógica Podemos ver que A simple vista México Es Digámoslo Inferior Económicamente A Estados Unidos Y sin embargo Existe un arraigo Tangible En los estados Del norte Y si nada más Esto se tratara De tener Mejor calidad De vida Económicamente Hablando Pues los estados Norteños Se quedarían vacíos Y esto fue Es algo reduccionista Pero esto fue Lo que me llamó La atención Sobre esta cuestión Y pues el objetivo Es comprender Los motivos Que conducen A los habitantes De la ciudad De Chihuahua A continuar Radicando En la misma Contrario Emigrar a los Estados Unidos De América Este pues no es Mi tema de testes Mi tema de testes Es sobre El ataque Columbus Pero pues quise Presentarse Trabajo Por motivo De la migración Que había Hecho Con el apoyo Del maestro Vladimir Armendariz A quien le estoy Totalmente agradecido Y la metodología Que empleé Pues es básicamente Fue un instrumento De encuesta Estudié A un universo De 57 personas La encuesta Estaba abierta A cualquier ciudadano Chihuahuense De cualquier rango De edad Y pues los que la resolvieron Fueron 57 Así que pues naturalmente Es muy estrecho Nuestro universo Pero pues es con lo que Tuve que trabajar Y Ahí se me fue Aquí Esta es nada más Una pregunta muestra Para que vean Este El La pregunta De si se iría a vivir A los Estados Unidos O en su defecto Si ya había vivido ahí Volvería para allá La aplastante mayoría Respondió que no Otro 33.3% Dijo que tal vez Y solo el 26.3% Dijo que sí Entonces esto habla Un poquito del arraigo Y bueno Como es muy complejo Particularmente La migración De mexicanos A Estados Unidos Me voy a permitir A citar a dos autores Esta cosa Se me movió un poquito Entonces No me deja ver bien Esta Bueno dicen El primero es de Alarcón Y es uno de los Trabajos más recientes Que se ha hecho Sobre este tema No es tan tan reciente Pero es más que los Que usualmente se citan Y dice que La migración mexicana A Estados Unidos Es única en el mundo México tiene Proporcionalmente La diáspora más grande De entre todos los países Este proceso social Ha ocasionado La formación De una comunidad Inmigrante En Estados Unidos Que en la actualidad Incluye 11.6 millones De personas Y que representa El 10% De la población de México Ahora Por un lado Estamos hablando Solamente del 10% Pero al otro lado Estamos hablando Del 10% No hay otra nación Que haya expulsado Tanta cantidad De habitantes En el segundo caso Vamos a Citar a Masi Que trae Una postura Pues más reciente Quiero decir Una de las posturas Más recientes Pero no es Esta obra Que estoy citando No es tan reciente Como la de Alarcón En el caso norteamericano Particularmente Las razones De la inmigración mexicana Parecen obvias Para empezar La simple sabiduría Del sentido común Nos permite ver Que Estados Unidos Es un país rico Y México Comparado con este No lo es Aunque en 1997 El per cápita En México Era de 3.700 dólares Lo que lo ubica En el nivel más alto De los países en desarrollo Esta cifra palidece Comparada con la cifra De 29.000 dólares En Estados Unidos Además No hay otro lugar En la tierra En el que se presente Un contraste De tal magnitud En uno y otro lado La frontera Y muchísimo menos Una frontera Que como esta Tenga 3.000 kilómetros De longitud Pues bueno Más y ya lo hice Muy claramente Pero Aún así No hay México Es como lo veremos Más adelante Perdón Chihuahua Es el octavo estado Con mayor Que expulsa Más migrantes Este no es Particularmente alto A pesar de su calidad De frontera Entonces Hay cuestiones De arraigo Que hay que evaluar Ahora Como bueno Somos estudiantes de historia Pues yo dividí Mi trabajo Es un poquito híbrido Es una parte histórica Y una parte Como sociológica Economista Y la parte Del contexto histórico Empieza con Bueno Me justifico Con la frase De Verdusco De 2014 De su trabajo Que dice La dinámica migratoria De México A Estados Unidos Solo puede ser entendida Si conocemos Aquellos sucesos Del proceso histórico Que han sido Particularmente importantes En la conformación De los flujos migratorios Yo por eso Inicio Este contexto Con la independencia De Texas Bajo el entendido La Vaya La La claridad Que se obtiene Al estudiar Este periodo De que Los mexicanos No tenían ningún interés En emigrar A los Estados Unidos Hasta que los estadounidenses Emigraron a México Es decir Lo que está sucediendo Hoy en día En Texas Con la inmigración mexicana Es un espejo Magnificado De lo que sucedía En los años 30 Del siglo XIX En México Donde La emigración Estadounidense Se estaba apoderando Del estado de Texas Ahora los estadounidenses Dicen que está pasando Lo mismo Pero con los mexicanos Entonces esto es Una suerte De espejo histórico Luego viene La guerra mexicano-estadounidense Y hay algunos Que afirman Que el término Incluso El término pocho Se usó originalmente Para referirse A quienes se quedaban De los Quienes se quedaron Del otro lado de la frontera De algo similar Habló este Erika Pani Recientemente En una conferencia Que dio Para las jornadas virtuales Pero bueno Después Creo Me parece que En 1853 Aquí podría estar equivocado El territorio Incluso se reduce más Y esto afecta Particularmente A los estados De Chihuahua y Sonora Más el estado de Sonora Que pues pierde La localidad De Tucson No recuerdo Que nombre tenía En ese entonces Pero ahora pues Es una de las ciudades Más importantes De Estados Unidos Al menos Es la Segunda más importante Del suroeste Después de Phoenix Y por otro lado Chihuahua pierde Lo que hoy en día Es Columbus Que bueno Esto es interesante Porque causa un Es mi trabajo de tesis Y causa una desestabilidad Entre las relaciones Mexicano-americanas Pero pues eso es Esa es otra historia Durante el porfiriato Se empezaron a dar Estas migraciones Por necesidad Uno de los mejores testimonios Los da Máximo Castillo Que se pueden Encontrar en la obra Que publicó Jesús Vargas Valdés De sus memorias Y relata como Siendo de San Carretas Nicolás de las Carretas Hoy el Gran Tule Me parece Pues por necesidad Se va a trabajar A Colorado Y así lo hacen Otras otras personas Incluso Katz menciona En la guerra secreta De México Que una de las razones Por las que inicia La revolución en Chihuahua Es porque Como los chihuahuenses Tenían este contacto Con Estados Unidos Y iban a trabajar allá Notaban que lo que les pagaban Los terrazas Otros terratenietos Pues no era sino una fracción De lo que ganaban Del otro lado Entonces la desigualdad Durante el porfiriato Pues generó Esta migración Original Después La revolución mexicana Y su violencia Militaria y política Pues generó Que hubiera Otras migraciones Ya no tanto Por necesidad Necesariamente Sino primero Para escapar De la violencia Y segundo Para escapar De la persecución Política Por ejemplo Cuando se enfrentan Orozquistas Con villistas Pues pierden Los orosquistas Y se refugian A los magonistas Y luego Los villistas Cuando pierden Con los carrancistas Etcétera Tenemos el caso Por ejemplo De Felipe Ángeles Que es uno De los más interesantes Y bueno Después llega El programa Bracero Donde se empiezan A crear Estas tensiones Más graves De Ok Los estadounidenses Necesitan Trabajadores mexicanos Entonces los mexicanos Son geniales Como diría la maestra Puebla Juárez Pero después Ya no los necesitan Y entonces Se hace esta construcción De nuevo Del enemigo Que podemos ver En Hollywood Y que podemos ver Tiene sus resonancias Hasta hoy No En los recientes Discursos de Trump Del Arlington Wright Etcétera Luego se crea La nafta Que crea La paradoja De que Bueno Ya hay más Comercialización Entre México Y Estados Unidos Hay menos impuestos Etcétera Claro que esto es una reducción Pero tenemos Solo 15 minutos Pero también se crea Una construcción De la otra edad Donde se teme Que el mexicano Tome los trabajos Es decir El problema Del programa Bracero Pero intensificado Como es que Las grandes potencias De Canadá Y Estados Unidos Van a tener negocios Con un país De tercer mundo Y como es que Van a cruzar La frontera Claro que no Y empiezan Este Bueno Acá empieza La valla De Bill Clinton Etcétera La guerra contra el narco Crea una coyuntura De violencia Similar a la revolución mexicana Donde crea Esta migración También Y Son flujos migratorios Y también de aquí Se crea el estereotipo Que si bien había empezado Unos años atrás Con el cártel De Guadalajara Se crea Esta construcción Mundial Principalmente Impulsada por Estados Unidos De los mexicanos Como narcos Como bad hombres Como los llama Donald Trump De violadores De narcotraficantes Etcétera Y luego Después llega El gobierno De Bill Clinton Perdón Este llega desde antes Pero lo quise poner así De la valla de Clinton Al muro de Trump Donde a pesar de que El discurso más extremo Se da con Donald Trump No se construye el muro En ese entonces Lo más cercano al muro Es la valla Que a uno le dicen El muro de la tortilla El muro de la vergüenza Que construye Entre San Diego Y Tijuana A Bill Clinton Y ya desde entonces Y de hecho Bill Clinton Donald Trump Y sobre todo Barack Obama Son los principales Deportadores de mexicanos Bueno ahora si Vamos a lo actual En el 2000 El Inegi Afirmó que Chihuahua Era el octavo estado Con mayor expulsión De migrantes Es una información Un poco desactualizada No lo encontré Más actual Salvo que El Inegi En el 2020 Declaró que había 259 mil 407 Personas que habían salido De Chihuahua A mirar otra parte Principalmente Estados Unidos Las principales razones Estos del 2000 también Por las que declaró Que se buscaba hacer eso Era para reunirse Con la familia Esto llama mucho la atención Porque Más del 90% De los chihuahuenses Tienen familiares Viviendo O amigos Viviendo en el extranjero En Estados Unidos Y bueno La siguiente fue Buscar trabajo Entre los más importantes Y bueno Cuestiones económicas Y después Académicas Y de parte Del instrumento Que yo utilicé La encuesta Que para la cual Me ayudó Mi amigo Giovanni Ruiz Al cual estoy muy agradecido Pregunté Cuáles son las razones Por las que el resto De los chihuahuenses No migran a Estados Unidos Para esto Pues quise saber Un poco de su estatus En ese momento Actual Que tiene mucho que ver Con el trabajo Del estudio El 36.8% Trabaja Es decir De los encuestados 36.8% Tenían trabajo Solo el 15.8% Personas O no tenían trabajo O otros No tenían trabajo El 22.8% Pero estudiaban Y 24.6% Se aventaban En la labor De estudiar Y trabajar Este es un tipo De población Que podíamos estudiar Por sí mismas Yo los llamaría Los sí Sí estudian Y sí trabajan Ahora La mayoría La mayoría No tenía hijos Esto puede tener que ver Puede estar sesgado Por el hecho De que pues Yo hice la encuesta A las personas Primero en mi círculo Y luego se fue Como hijo de mi compañera Haciendo una abuelanía Pero pues La mayoría son de mi edad Somos generación Millennial Entre sumer La mayoría no tiene hijos Entonces se puede Ver bastante a eso Y luego Quise denotar La familiaridad Que tenían Con los Estados Unidos El 91.2% Nunca han vivido En Estados Unidos El 8.8% sí El cual es menor Y la mayoría de estos Pues Han sufrido Bueno La otra cuestión Este Si han viajado A los Estados Unidos Y por lo menos Si han tenido Esta familiaridad De encontrarse Con ese territorio Cara a cara La mayoría No por demasiado De 63.2% Si ha viajado A los Estados Unidos Mientras que una De 36.8% No lo han hecho Y bueno Para más o menos Concluir Este Encontré Bueno Les hice una pregunta abierta Sobre qué es lo que Les atrevía A los chihuahuenses De Estados Unidos Y aquí puse Algunas respuestas Y pues Voy a leer Unas tres Para no excederme Demasiado Y pero Casi todos van En camino A lo económico Parece ser Que lo económico Y lo estudiantil Es lo único Que le llama La atención A los chihuahuenses De Estados Unidos Dice que Más oportunidades De empleo Y más crecimiento Económico Altos salarios Oportunidades laborales Pero sobre todo Académicas Y porque no pienso Permitir que me limiten Hasta donde puedo llegar La frontera es imaginaria Y esto no me va a parar Esta pues habla De una construcción ¿No? De la frontera De que la frontera Es imaginaria Y luego Hice oportunidades Diversidad Poder adquisitivo Vas a cambiar De un país De tercer mundo Por uno de primero Claro Depende de qué parte De Estados Unidos Y bueno Otros menores Eran cuestiones De que allá Si se respetaba La utilidad Cuestiones De construcción Política Pero casi todos Definen un rechazo Ideológico Aquí En a cuáles razones Se debe el arraigo De Chihuahua A su ciudad Donde les preguntaba Por qué Les gusta Chihuahua Por qué les gusta Vivir aquí Voy a limitar A leer unas tres Que dicen Tenemos más oportunidades De acceder a vivienda Que a las personas Del sur Donde comprar una casa Es prácticamente imposible Por los costos tan altos Asimismo Como es una ciudad Con potencial Y pocos habitantes Hay más oportunidades De desarrollo Creación Y emprendimiento Esto habla mucho De la percepción Que tiene el chihuahuense De un mejor desarrollo económico En función De otras regiones Del país Particularmente Pues del centro y sur Su gente Servicios Que no hay En otras partes Costumbre Arraigo Cuidar a mi padre Y madre En su vejez Por experiencia propia Sé que no mire A empezar de cero Se siente bastante mal Dejarlo todo En una ciudad Para ir a una A la incertidumbre En un lugar desconocido Viviría un tiempo Fuera por razones De trabajo O académicas Pero no para vivir Por siempre En otro lugar Pues esto habla De la incertidumbre De dejar el lugar De origen Y también De familia De cultura Arraigo cultural Y la tercera dice Ya que me interesa Rescatar la historia De este lugar Luchar por la defensa Del territorio Y poder contemplar Las maravillas naturales Que se encuentran aquí Algo que a mi me sorprendió Mucho fue Este arraigo Histórico Para así decirlo Y natural Que se ha tenido Que tienen los chihuahuenses Con su tierra El terruño Como se dice Coloquialmente De Pues de Vencedores del desierto De los cerros De la naturaleza Y bueno Les pregunté también Si se querían ir Los chihuahuenses A Estados Unidos O en su efecto O en su efecto Volver a vivir allá En caso de que ya estuvieran Ya hayan estado El 33.3% Que equivale a un tercio Me respondió Que tal vez El 40.4% Respondió que no Tajantemente Y tan solo El 26.3% Respondió que sí Entonces si lo ponemos En perspectiva Pues Podemos decir A lo mejor De una manera Un poco precipitada Pero podemos decir Que naturalmente La mayoría De los mexicanos No deseen Vivir en Estados Unidos De hecho Son una minoría Pero no Por demasiado Pero son menos Y La siguiente pregunta Fue Si se quedarían A vivir en la ciudad De Chihuahua Aquí la aplastante Victoria Va para Para el sí Si me quedaría A vivir aquí Con un 57.9% Uno de 12.3 Un tal vez De .6.3 Y demás respetos Así como de ir a la extranjera Y volver para el crecimiento Y una persona respondió Que no Que ella se quería ir a Canadá Y como consideraciones finales Me gustaría decir Que el arraigo Por la ciudad de Chihuahua De sus habitantes Es mayor que la atracción Que estos sienten Por la potencia del norte El arraigo Podemos concluir Por lo pronto Es un estudio Muy precipitado Pero por lo pronto Podemos como que Tener la idea De que En general Generalizando Es más El cariño O el apego Que siente el chihuahuense Por su tierra Que la admiración O la atracción Que pueda sentir Por la primera potencia Mundial Que es los Estados Unidos Ahora No obstante El generalizado Regionalismo chihuahuense Y el rechazo De la mayoría Por la ideología Y cultura política De los estonienses Más del 90% Tenían familiares Y amigos Viviendo en el otro lado Entre las respuestas Que tuve Que las pueden consultar Si ustedes gustan Se las puedo pasar Están en línea Totalmente A la vista de todos El 90% Me dijo Que tenía familiares Y amigos Viviendo en Estados Unidos Y la mayoría Y la mayoría De las razones De rechazo De Estados Unidos Las cosas Que mencionaron Que no les gustaban Todos tienen que ver Con cuestiones Ideológicas Políticas De que Estados Unidos Es un país Imperialista Es un estado Cruel Es este Invasivo Es este Bueno Este tipo De cuestiones Ahora La frontera Entre Chihuahua Y Estados Unidos Es porosa Más de la mitad De los chihuahuenses Han estado En territorio estadounidense Pero tan solo El 10% Ha vivido ahí Por lo general El chihuahuense Considera que Su ciudad Es agradable Para vivir Pero hay un rechazo Generalizado al gobierno Y a sus políticas Excluyentes Hubo una respuesta ahí Que siento que resume Bastante bien En pocas palabras Lo que obtuve Que decía Bonita ciudad Mal gobierno Era muy común Recibir Este Comentarios De que Es un lugar Muy hermoso Pero su problema Es la política Una que otra más Decía que la gente Era el problema Pero era mucho menor La mayoría Del desprecio Iban causado El gobierno Y no había Una cuestión Partidista Particularmente No mencionaban Un partido Ni un personaje Nada más decían Que el gobierno Entre las y los chihuahuenses Que residen en Chihuahua Hay un sector importante De alrededor de un tercio Que desea vivir En Estados Unidos Por razones meramente Económicas Y académicas Pero que no lo hacen Porque no tienen los medios Y porque temen Al incertidumbre De la migración No obstante Ser una suerte De minoría Hay una porción De gente Que está viviendo Aquí entre nosotros Que sí desea Virse a Estados Unidos Pero que por cuestiones Materiales no puede Aun y cuando Sienten un rechazo Ideológico A dicha noción Es decir Que se aventarían La aventura De ir a vivir A Estados Unidos Aunque no estén De acuerdo Con sus políticas Y por último Y por último Los chihuahuenses Consideran La sociedad Como moderna Pero fuertemente Desigual Esos fueron comentarios Muy recurrentes Es muy moderna Pero hay demasiada Desigualdad social Y que las clases sociales Se distinguen Con mucha facilidad Bueno Pues eso sería todo Por mi parte Me gustaría Esta es la bibliografía Que obviamente no se ve aquí Pero para que vean Que sí hay Y bueno Pues ahí Si necesitan Les paso el link De la encuesta Y de sus respuestas Muchas gracias Muchas gracias Kevin Este Bueno Aprovecho para agradecer A nuestros compañeros Y nuestra compañera Por ser partícipes En esta mesa De ponencias De estudiantes Y ser partícipes En la semana Historia 2021 A continuación Será Se abrirá Un breve espacio Para dudas Comentarios Preguntas Aclaraciones Este El micrófono Está desactivado Para todos Aquel que Aquella que quiera Hacer uso de él Está en todo Su derecho Buenas tardes Yo quisiera hacerle Un comentario Adriana Este Que Yo creo que Hay una lectura Que pues yo ya leí Que se llama Los cambiantes Significados De la maternidad Rural México Y siento que Ella le podría servir Para ampliar Como su perspectiva De la mujer rural Porque pues Habla de ella Y siento Y de hecho La autora Lo que hace Pues es recopilar Muchos testimonios De mujeres Entonces creo que Le podrá servir Tal vez no es tan específica Como su temática Pero Para ella A lo mejor También le podría Interesar Sí Muchas gracias ¿Cómo dijiste Que se llamaba La autora? Se llama Antonella Fagueti Sí Gracias La voy a buscar A ver Sí Bueno Yo creo que Sí se relaciona Un poco Con mi tema Porque De la maternidad Pues no No he buscado No ha tocado Ese tema Con mis entrevistadas Porque Pues como están En su plena juventud Cuando migran Pero pues sí Sería interesante Ver Qué pasa Con su maternidad ¿No? Sí ¿Alguien más? ¿Desea hacer Un comentario Una duda Una aclaración Bueno Si no hay nadie más Con preguntas Dudas o aclaraciones Damos por terminada Esta mesa Antes No sin antes Mencionarles Que los invitamos A la clausura De la semana De historia 2021 Con el doctor González Muchas gracias Y muchas gracias A los ponentes Y a todos Los participantes Gracias Gracias Gracias.